El barrio neoyorquino de Corona rinde tributo a sus muertos por la COVID-19. Así, con un centenar de velas en el suelo dibujando un corazón, junto a los nombres de decenas de fallecidos escritos sobre alas de mariposas y mascarillas. La vigilia fue organizada por la ONG Haciendo Camino, en el distrito de Queens, que con más de 4.800 muertos, es el segundo con más fallecidos por coronavirus en Estados Unidos. En ella también se pidió a las autoridades ayuda a la población más vulnerable de la ciudad, como la que vive en este distrito, en el que reside la mayor comunidad latinoamericana de la Gran Manzana. Además de solicitar un paquete de 3.500 millones de dólares de ayuda que se condonen los pagos de alquiler a las personas que han perdido su trabajo por la COVID-19, solicitan también que se garantice el acceso a la atención médica de los indocumentados y que se reduzca la densidad en las prisiones para evitar la expansión del virus entre la población carcelaria. Gracias.